La Biblia, en cada una de sus páginas y toda ella, es una confesión de fe. Entonces, es una fe que es vivida en circunstancias históricas concretas y expresada en los moldes, en las formas, de un tipo de pensamiento y de lenguaje correspondientes a esas circunstancias. Entonces, el Tanaj, que con siete libros más conforma el Antiguo Testamento de los Cristianos, proclama la fe de Israel en el Dios de la Alianza y reglamenta en la Ley de Moisés, planteada ya por el rey Josías de Judá en el siglo VII antes de nuestra era, plantea las consecuencias prácticas para el pueblo judío desde la conciencia expresada en las palabras que Dios dirige a Moisés según Éxodo 19.5. Aquello de, si cumplen mi alianza, serán mi pueblo. Por lo tanto, en el Tanaj están contenidos los 613 mitzvot o mandamientos que hacen al pueblo judío ser lo que es. Y el Nuevo Testamento, por su parte, recoge esa tradición del pueblo judío, añade alguna más y proclama la fe en Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, y las consecuencias prácticas para el que acepta vivir al estilo de Jesús. Sin embargo, desde la concepción del Jesús Mesías más primitiva hasta la idea de Jesús que aparece en los escritos más tardíos del canon neotestamentario, va entre medias un largo y complicado trecho que iremos desgranando poco a poco. Sabemos relativamente poco de Jesús, pero sí lo suficiente. El primer relato completo de su vida es el Evangelio según Marcos, que no se puso por escrito más que hacia el año 70 aproximadamente, unos 40 años después de su muerte, y para entonces los hechos históricos habían quedado cubiertos de elementos míticos de la tradición judía que expresaban lo que Jesús había significado para sus seguidores. Entonces, hay que tener esto muy claro. Los evangelios fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús, y sus autores no fueron, en ningún caso, escritores imparciales, sino que fueron creyentes que escribieron desde la perspectiva de un Jesús resucitado. Entonces, los evangelistas reflejan la intensa reflexión teológica que generó la persona de Jesús y solamente ellos cuatro ya presentan cuatro versiones distintas de su vida. Sin embargo, esto no significa que los evangelios no contengan elementos históricos que podamos identificar, analizar y estudiar a fin de obtener una suerte de núcleo histórico verosímil sobre la vida y el mensaje del Galileo, que es efectivamente lo que vamos a ver en el curso. Con la ayuda de la metodología científica, que lleva trabajando casi 300 años, podemos esbozar una reconstrucción bastante certera de Jesús de Nazaret y acercarnos al conocimiento de lo que pensó, anunció, hizo y esperó durante su vida. Los métodos históricos nos permiten ubicar y comprender a Jesús en su propio contexto, que es el complejísimo judaísmo palestinense del siglo I. Por lo tanto, ese significado que le dieron sus primeros seguidores es el que el autor del Evangelio según Marcos, que no era Marcos, quiso transmitir en un primer lugar, no una descripción continua y fidedigna de la vida de Jesús. Los primeros cristianos veían a Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo Josué, como el fundador de un nuevo Israel. Jesús y sus primeros discípulos eran judíos y estaban profundamente enraizados en la fe judía, exactamente igual que Pablo de Tarso, de quien se puede decir que transformó a Jesús en una figura mítica. Cuidado, esta afirmación no pretende ser peyorativa. Jesús fue un ser humano real, un personaje histórico, que fue ejecutado hacia el año 30 por los romanos y cuyos primeros discípulos creyeron de alguna manera que había resucitado. Pero, a menos que se transforme en un mito, un hecho histórico no puede servir de inspiración religiosa. Recordemos que un mito es algo que no ocurrió nunca, pero sucede siempre. Un suceso necesita ser liberado de su marco histórico específico e introducido en la vida de los fieles contemporáneos, porque de lo contrario seguirá siendo, en el mejor de los casos, un relato insólito, quizá un hecho puntual e irrepetible, pero desde luego no podrá influir en la vida de las personas. Parece que Jesús, como en su momento sucedió con Buda, encarnaba algunas de las aspiraciones más profundas de muchos de sus contemporáneos y hacía realidad los sueños que habían obsesionado al pueblo judío durante siglos. En el tiempo que duró su ministerio, muchos judíos en Palestina creyeron que él era el Mesías, fue a Jerusalén y lo aclamaron como hijo de David, pero al poco tiempo fue condenado a morir en el terrible suplicio romano de la crucifixión. Sin embargo, a pesar del escándalo de un Mesías que había muerto como un criminal, sus discípulos no pudieron creer que se hubieran equivocado al haber depositado en él su confianza, su pistis. Entonces comenzaron a correr rumores de que habían visto a Jesús después de su muerte, que habían resucitado. Algunos decían que se habían encontrado su tumba vacía tres días después de su crucifixión. Otros decían que lo habían visto en visiones y que en una ocasión se había aparecido a 500 personas a la vez. Sus discípulos estaban convencidos de que volvería pronto para inaugurar el reino mesiánico de Dios, y como en realidad no había nada herético en esa creencia, puesto que no existía una ortodoxia, pues su secta fue aceptada como plenamente judía, nada menos que por una figura como Rabí Gamaliel, nieto del grandísimo Rabí Nojilel, y uno de los grandes entre los Tanaim, los maestros y legisladores que habían ido compilando y editaron por primera vez el código antiguo de la ley judía oral conocido como Misna. Los seguidores de la nueva secta, conocidos al principio como nazarenos, acudían al templo cada día como judíos completamente observantes porque es lo que eran. Lo único que les distinguía del resto de los judíos es que consideraban que el Mesías ya había venido, que había muerto y resucitado, que pronto volvería e instauraría el reino de Dios. Sin embargo, finalmente, el nuevo Israel, inspirado por la vida, muerte y resurrección de Jesús, se acabó convirtiendo en una fe de los gentiles que ya ellos, por su cuenta, elaboraron su propia concepción, una concepción distinta también, de Dios. Si el templo de Jerusalén no hubiera sido destruido en el año 70 y la primera guerra judeorromana nunca hubiera ocurrido, pues probablemente el cristianismo sería muy distinto a como es hoy, ya que las comunidades de Jerusalén y Galilea habrían pervivido para hacer de contrapeso a las comunidades paulinas repartidas por el Mediterráneo Oriental. Pero, como la historia es la que es, el cristianismo es el resultado de la mezcla de una teología puramente judía, semita, con un aparato religioso imperial romano. Ya en sus primeros siglos, el cristianismo fue poco a poco abandonando su espiritualidad semita para sustituirla por la teología imperial romana. Una vez escuché una crítica que se hacía al Islam, que decía que en realidad no era más que un cristianismo arabizado. Pero, no solemos ser conscientes de que los musulmanes podrían devolvernos la pelota, invirtiendo los términos de la acusación, y decir que, en el fondo, el cristianismo es un Islam helenizado. Y la verdad es que tendrían algo de razón. Cuando murió Jesús, en torno al año 30, los judíos ya eran monoteístas apasionados, por lo que nadie esperaba que el Mesías fuera una figura divina. Sería un ser humano normal, pero privilegiado por Dios. Algunos de los rabinos sugerían que Dios conocía desde la eternidad su nombre e identidad. Y en ese sentido se podría decir que el Mesías había estado con Dios desde antes del comienzo de los tiempos, del mismo modo simbólico que lo estuvo la sabiduría divina según los libros de Eclesiástico y Proverbios. Los judíos esperaban que el Mesías, el ungido, fuera un descendiente del rey David que, como rey y líder espiritual, según su propia mitología, había fundado el primer reino judío independiente en Jerusalén. Entonces, los salmos llaman a veces a David o al Mesías hijo de Dios, pero es solamente una manera de expresar su intimidad con Yahvé. Después del exilio en Babilonia, ningún judío pensaba que Dios pudiese tener un hijo en el sentido biológico, como las divinidades que consideraban abominables de los goyim, de los gentiles, de los paganos. Entonces, sus primeros seguidores, criados en un ambiente judío, entendían la expresión hijo de Dios de una manera muy distinta a como lo hacemos nosotros hoy. Lo de convertirle ya en Dios mismo no ocurre hasta las reuniones conciliares del siglo IV de nuestra era. Hay mucha historia interesante entre medias y, por supuesto, es fundamental relacionarlo con la expansión del propio cristianismo. Hay varios elementos a tener en cuenta respecto a eso. Primero, las conquistas de Alejandro Magno a finales del siglo IV antes de nuestra era dieron como resultado, entre otras cosas, el establecimiento del griego como lengua vehicular del Mediterráneo. Y si se unifica el idioma, se unifica también la cultura. Segundo, el Imperio Romano, a partir del siglo I de nuestra era, establece un gobierno estable de inmenso alcance y además es una época que se caracteriza por una gran paz, la famosa Pax Romana. Además, los romanos crearon todo un sistema de caminos y calzadas que hacían posible viajar con facilidad y que fomentaban la comunicación. Entonces, todo esto también ayudó al rápido esparcimiento del cristianismo. Y por último, después de la Segunda Guerra Judeo-Romana del año 135, los judíos volvieron a dispersarse por numerosos territorios y allí donde se asentaron establecieron una sinagoga donde debatían acerca de la unidad de Dios, las verdades contenidas en las Escrituras o la esperanza en la llegada de un Mesías. A estos judíos se sumaron un buen número de gentiles interesados en el judaísmo, los llamados temerosos de Dios, y esto también, lógicamente, ayudó a la difusión del Evangelio. Ahora, los motivos por los que fue el cristianismo y no el judaísmo el que triunfó finalmente entre los gentiles es lo que vamos a ir estudiando en distintas clases sobre el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está formado por 27 libros escritos entre los años 51 y 110 de nuestra era y es el libro más editado, vendido, leído, reflexionado y comentado del mundo del que se editan al año unos 15 millones de ejemplares. Cientos de millones de personas en todo el mundo lo tienen como lectura asidua y como base de su vida espiritual y, por tanto, de su comportamiento. En Occidente, la vida cultural y religiosa está impregnada de ideas y cosmovisiones que derivan del Nuevo Testamento y en los últimos 20 siglos esta obra ha sido el faro que ha orientado los actos de millones de personas que han dedicado su vida a modelar el mundo conforme a la visión que de él emana y en muchos casos continúa siendo así a día de hoy. Es decir, resulta difícil exagerar la importancia del Nuevo Testamento y todos estos hechos avalan la idea de que cualquier persona culta, sea creyente o no, debe saber algo sobre él porque son textos demasiado importantes para que no nos preocupemos por ellos y los entendamos bien, independientemente de nuestra actitud de fe o no ante su mensaje, que eso no tiene nada. Esos 27 libros fueron redactados, insisto, entre los años 51 y 110, por lo que los puntos de vista y la mentalidad que los anima son muy distintos a los de hoy en día. Esta diferencia de mentalidad hace que, en la práctica, pues muchos de los contenidos no se entiendan y eso hace que se lean poco. Se han planteado generalmente tres razones por las cuales hay poco interés en general por el conocimiento del Nuevo Testamento. La primera razón es que la religión está en horas bajas, eso es así, mientras que abundan las supersticiones y las creencias fantasiosas, incluso dentro del propio cristianismo, creencias que no se basan precisamente en el correcto entendimiento del Nuevo Testamento, es decir, en el sentido que pretendieron darle sus autores. La segunda razón es que estos libros resultan muchas veces enigmáticos para los lectores del siglo XXI porque, aunque distintas iglesias o confesiones han ido transmitiendo, comentando y adaptando a los tiempos el contenido de los libros del Nuevo Testamento en sus sermones y obras de divulgación, la propia lejanía en el tiempo de la fecha de composición del Nuevo Testamento hace que muchas veces ni ellos mismos los expliquen bien lo que contribuye a que estos textos sean poco o nada comprensibles para la gente de nuestra época. Está claro que podemos reconocer las palabras que leemos, pero muchas veces, más de las que nos imaginamos, se nos escapa el significado, el contenido verdadero de lo que quiso transmitir el autor. Y la tercera razón es que durante siglos la Iglesia Católica, a diferencia de otras confesiones, no ha fomentado para nada la lectura de la Biblia entre los fieles. Es más, llegó a prohibir su lectura. Entonces, esta actitud, lógicamente, ha dejado cierto pozo de alejamiento de los textos fundamentales del cristianismo que resulta difícil de eliminar. Y yo personalmente añadiría una cuarta razón. Los escándalos en los que está asumida actualmente la Iglesia Católica, además de un tiempo a esta parte ya, y también sus actitudes con respecto a algunos elementos de la modernidad, hacen que todo lo que tenga que ver con ella, todo lo relacionado con ella, produzca cierto rechazo. Entonces, es el debate constante de separar la obra del autor, pero llevado al extremo, porque el Nuevo Testamento no pertenece a la Iglesia Católica. Se puede prescindir del aspecto religioso de su contenido, pero toda persona de Occidente es, en cierto sentido, cristiana, porque vive en la atmósfera que emana del Nuevo Testamento y de la Iglesia que se basa en él, con sus dogmas y sus ritos, aunque no se dé ni cuenta. Porque nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo, al hombre y a los demás, es sorprendentemente cristiana. Entonces, esa atmósfera, esa cosmovisión, ha modelado durante siglos la sociedad occidental, y no conocemos la obra de la que emana. Es tremendo, pero es así. Antes de Navidad, el día 23 de diciembre, leía un tuit de alguien que decía «Atención, mañana celebramos el nacimiento de un niño divino de una madre virgen. Solo decir que para que ello fuera posible tendría que ocurrir tal, 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 tal...» Y pum, de repente, plasmaba una explicación científica sobre la partenogénesis y el cromosoma X. Muy bien, pero ¿de verdad pensamos que los autores de los relatos evangélicos de la natividad pretendían narrar un nacimiento, un acontecimiento biológico? Pues es que hay muchas personas que piensan que sí, que creen que realmente se pretende transmitir un nacimiento biológico. Entonces, son personas que no creen, ojo, porque creen que los evangelios pretenden ser históricos. Y, al contrario, hay gente que cree que los acontecimientos que narran los evangelios son plenamente históricos y para mantener su fe tienen que estar en constantes enfrentamientos con la ciencia y con la razón. Es terrible cuando, en realidad, todo es muchísimo más fácil. Un curso sobre el Nuevo Testamento que empezamos ahora, el 12 de octubre. Mi intención es acompañar a quien le interese por los recovecos de cada uno de los libros del canon neotestamentario. Aprender, con un sentido histórico crítico, quién escribió cada libro, cuándo lo escribió, cómo lo diseñó y cuáles son sus enseñanzas históricas y religiosas. Es decir, lo que el libro transmite de la época en la que fue escrito y la espiritualidad que se vivía en ese momento. Se trata, sobre todo, de entender, de comprender lo que los autores de los textos quisieron transmitir en el momento en el que los compusieron y cómo debieron entenderlos los primeros lectores a los que fue dirigido. Para entender bien estos textos es muy conveniente analizar el ambiente en el que nacieron los escritos del Nuevo Testamento, qué ideas religiosas, filosóficas y políticas imperaban en la atmósfera en la que se concibieron, cómo reaccionaron frente a esas ideas sus autores, qué sociedad y contexto hicieron a cada obra del Nuevo Testamento ser lo que es, etcétera, etcétera. Por supuesto, para tener una comprensión acertada de estos libros desde el punto de vista histórico y religioso, tendremos que hacer primero una aproximación a la vida y obra de Jesús, el Rabino de Galilea, ya que él es la base y el centro alrededor del cual orbitan esos escritos. Entonces, a él dedicaremos una o dos clases del curso, además de una clase de ampliación de preguntas que estoy seguro que habrá bastantes. La vida pública de Jesús se había basado en predicar la venida del día de Yahvé, el reino de Dios tan reconocido en la tradición profética del pueblo judío. A partir de Pablo de Tarso, Jesús pasó de ser el predicador a ser el predicado. Jesús no fue el fundador del cristianismo, sino su fundamento. Y, como nunca escribió nada, fue posible una profunda interpretación y reflexión teológica sobre su mensaje y su vida, reflexión que aún hoy se sigue haciendo. Jesús fue el primer comunista para ciertos sectores de la izquierda política. Fue un moralista para los filósofos. Fue un genio de la palabra para los poetas. Fue un maestro ascendido para los seguidores de la nueva era. Cada persona, cada grupo, sigue creando imágenes nuevas de Jesús que responden a sus propias necesidades. Entonces, él no inventó el cristianismo porque vivió y murió como judío. Más bien, el cristianismo lo inventó a él. No, por Dios. Los argumentos mitistas no me convencen y, de hecho, no son tomados en serio por la mayoría de la comunidad científica desde hace ya bastantes años, aunque la escuela mitista siga completamente viva en la actualidad. Yo, sinceramente, ya me he cansado de entrar en esos jardines. Ya hay personas expertas que han dedicado una fértil bibliografía a tratar este tema con toda la seriedad académica exigible. Personas como Fernando Bermejo, Jesús Peláez, Antonio Piñero o Gonzalo Puente Ojea. A ellos me remito. Por supuesto, en el curso analizaremos las fuentes sobre la existencia de Jesús, pero quien quiera profundizar en el tema podrá hacerlo a través de la bibliografía del curso. Entonces, no, el enfoque que yo le doy es cómo a través de la historia de Jesús de Nazaret se va poco a poco construyendo al Cristo de la fe. Y en el curso vamos a ir viendo ese proceso, claro. La reflexión teológica que generó el Nuevo Testamento fue toda una producción anónima. A pesar de que cada uno de los 27 libros que lo conforman lleva el nombre de un autor, en realidad esa atribución es engañosa a nuestros ojos. Solamente siete cartas llevan la marca de un mismo escritor, a quien conocemos bastante bien, que es Pablo de Tarso. La Iglesia Antigua no tenía un especial afán en dilucidar quienes habían escrito los distintos libros porque esas atribuciones fantasiosas vinculaban el pasado con el presente. De esa manera, grandes figuras de la tradición revivían en espíritu a través de esos textos. Tengo precisamente un vídeo dedicado a la literatura apocalíptica donde también hablo sobre esto. Entonces, ni Mateo, ni Santiago, ni Judas eran en realidad Mateo, Santiago o Judas. ¿Me explico? Además, tampoco hay nada que nos permita afirmar que Pablo de Tarso, que es el primer escritor neotestamentario, conoció a Jesús y tampoco ninguno de los escritores posteriores. Y aunque le hubieran conocido, y esto es lo mejor, poco habría importado porque lo que les interesaba era teología, no historia. Precisamente, al ser un conjunto de libros muy distintos entre sí en lo que respecta a propósito, fecha de composición, lenguaje y género literario, el Nuevo Testamento está en constante tensión entre la multiplicidad y la unidad. El Nuevo Testamento es el reflejo de la diversidad del cristianismo primitivo, aunque es verdad que dentro de una cierta unidad. Pero, por otro lado, muestra la diversidad del judaísmo mismo del que procede el cristianismo. Esta diversidad aparece reflejada incluso en el género y estilo de los libros del Nuevo Testamento. Así, tenemos un libro de historia piadosa, que son los hechos de los apóstoles, cuatro biografías, según las maneras de la época, que son los evangelios, hay cartas apasionadas y combativas, como Gálatas, otras más teóricas, como Romanos, obras de poca doctrina teológica y mucha exhortación, como la Epístola de Santiago, otras simplemente polémicas, como la de Judas, también hay escritos de visiones y revelaciones, como el Apocalipsis, y otros escritos que buscan solucionar tanto problemas teológicos como prácticos de las primeras comunidades cristianas, las llamadas Epístolas Pastorales. Entonces, digamos que es interesante ver todos estos discursos dentro de esa cierta unidad, pero también muchísima, muchísima multiplicidad. No, al ser un conjunto de obras tan diferentes, pues no es raro que presenten divergencias teológicas o directamente contradicciones, porque cada obra o conjunto de obras presentan su propia opción ideológica. Por ejemplo, tiene poco o nada que ver la concepción que tiene de la fe la Epístola a los Gálatas o a los Romanos que la que tiene la Epístola de Santiago. O podemos identificar muchas diferencias casi insalvables entre la imagen de Jesús que presentan los evangelios sinópticos y la que presenta el Evangelio según Juan. También las concepciones sobre la Iglesia, el matrimonio o la parusía, por ejemplo, no son en absoluto las mismas en las cartas auténticas de Pablo que en las que componen sus discípulos en su nombre. Por eso es muy interesante ir viendo todo aquello en lo que coinciden y en lo en que se diferencian, porque los libros del Nuevo Testamento todavía no representan plenamente la ortodoxia de lo que será la Gran Iglesia. Entonces, esa ortodoxia se irá forjando poco a poco con el paso de muchos siglos precisamente fruto de una reflexión teológica profunda sobre los textos del Nuevo Testamento constituidos como canon y también por un esfuerzo, por qué no decirlo, político, de interpretarlos de manera unitaria. Todos los textos tienen cuatro características en común que, además, si no se conocen no es posible entenderlos. Primera, todos sus autores fueron judíos del siglo I y principios del siglo II de nuestra era. Por lo tanto, no solo los evangelios sino todo el Nuevo Testamento es literatura plenamente judía. Se puede discutir el caso del autor que firma con el nombre de Lucas y que escribe tanto el evangelio homónimo como los hechos de los apóstoles. En todo caso, habría sido uno de los llamados temerosos de Dios, paganos muy interesados en el judaísmo pero que no habían terminado de convertirse, o bien ya un prosélito que conocía muy bien el judaísmo pero todavía comete algún fallo. Por tanto, puesto que el Nuevo Testamento es literatura judía, cuanto más se conozca el judaísmo del siglo I mejor se podrá entender el Nuevo Testamento. Segunda característica en común, su entorno sociológico e histórico es el Mediterráneo Oriental del siglo I, una época efervescente en materia religiosa que generó muchas ideas novedosas por lo que hay que ubicar los libros neotestamentarios en ese contexto. Tercera característica, todos sus autores escribieron en griego con mayor o menor elegancia. Por lo tanto, de alguna manera, todos están conformados por la mentalidad griega que va unida a la lengua y a su uso. Por eso, el Nuevo Testamento pertenece también a la historia de la literatura griega. El hecho de que sea un producto judío y al mismo tiempo un producto griego va a influir profundamente en su propia teología pues es heredero del judaísmo helenista. Y cuarta y última característica que tienen en común todos los libros del Nuevo Testamento. Todos sus autores intentan explicar la relación del ser humano consigo mismo con sus semejantes, con la naturaleza y con lo divino que es lo que pretenden todas las escrituras de todas las tradiciones a través de la fe en una persona. Jesús de Nazaret. Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios aunque los autores entienden de manera distinta ese mesianismo y esa filiación. Es una pregunta muy importante. El Nuevo Testamento da una interpretación de unos hechos en clave sobrenatural es decir no es pura historia sino que presenta una lectura de esos hechos vinculada al plan de Dios para la salvación del ser humano. De esta manera el núcleo de la vida de Jesús y por tanto del Nuevo Testamento es el siguiente. Un rabino galileo del siglo I antiguo discípulo de Juan el Bautista y que luego funda su grupo propio atrae a las masas con la proclamación de que el reino de Dios es inminente como habían hecho siglos atrás numerosos profetas. Él también parece sentirse imbuido de ese espíritu profético y pasa un tiempo predicando la venida de ese reino de Dios en Galilea. Mucha gente va con él no solo por su doctrina sino también porque era sanador y exorcista como otros rabinos y predicadores contemporáneos y anteriores a él. Luego subió a Jerusalén para completar su predicación y allí lo prendieron las autoridades porque perturbó el funcionamiento del templo y dijo que Dios lo sustituiría por otro nuevo. Las autoridades lo mataron por considerarlo un peligro para el orden público tanto desde las estructuras judías como desde las romanas. Eso es a grandes rasgos lo que ocurrió en el curso lo veremos detenidamente. Ahora, la interpretación de estos hechos por parte de los autores del Nuevo Testamento grosso modo es la siguiente. Ese maestro de Galilea era en realidad el hijo de Dios, el Mesías tan ansiosamente esperado según las sagradas escrituras del pueblo que, recordamos, cada autor interpreta de manera distinta. Su doctrina es la transmisión de la voluntad de Dios para la salvación de los hombres. El diablo se opone a este plan de salvación pero es derrotado por Jesús que con sus curaciones y exorcismos demuestra que Satanás tiene poco que hacer cuando el reino impere en la tierra. Pero ese plan divino incluye el sacrificio del anunciador y mediador de ese reino. Las autoridades judías y romanas impulsadas por el diablo lo detienen y crucifican pero esa aparente victoria es en realidad su derrota porque lo que ha ocurrido es que se ha consumado el sacrificio de la víctima perfecta un ser a la vez divino y humano que con su muerte ha expiado ante Dios porque es Dios los pecados de los hombres porque es hombre. En el curso hablaremos también de este tema de cómo se entendía esa divinidad y humanidad de Jesús porque es algo bastante complejo. De esa manera la humanidad queda reconciliada con Dios gracias a ese sacrificio único pero la víctima no muere definitivamente sino que resucita aclarando así que no es un simple hombre sino que más bien pertenece al ámbito de lo divino que insisto los autores neotestamentarios no entendían esto de la misma manera que lo hacemos nosotros hoy. Por eso el ser humano puede participar de la resurrección de Jesús y apropiarse de los beneficios de la salvación si tiene fe en que esos hechos aparentemente banales como es la crucifixión de un sujeto peligroso en Palestina algo que era muy frecuente si cree que tienen otro significado más profundo. Entonces tenemos que recordar qué significa la fe y cómo funciona en la génesis religiosa la interpretación en clave espiritual de unos hechos históricos. Ninguna sagrada escritura lo es ni lo pretende si es por una parte la información más antigua que disponemos sobre los acontecimientos que fundaron y acabaron constituyendo el cristianismo sobre todo los hechos de los apóstoles los evangelios y secciones de algunas cartas pretenden ser un relato aproximado de lo que realmente ocurrió de eso no cabe duda pero debemos tener siempre presente que el nuevo testamento es ante todo un testimonio de fe el testigo de unas creencias y la proclamación de ellas y una exhortación a unirse a ellas. Entonces este espíritu que anima la literatura neotestamentaria hace por sistema que los hechos que realmente ocurrieron sean distorsionados al ser contemplados con las lentes de esa fe. Otras personas practicantes de otras religiones habrían visto los mismos acontecimientos con otros ojos. De hecho entre los propios judíos el movimiento cristiano no tuvo demasiado éxito. Ese grado de subjetividad de los autores que ante todo son propagandistas de sus creencias hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de afrontar la literatura neotestamentaria. No, ni uno solo. Es normal también que conservar un original de hace tanto tiempo es prácticamente imposible sino imposible del todo. Lo de la manipulación del nuevo testamento lo leo prácticamente cada día. Hay gente que está deseosa de que el nuevo testamento esté manipulado o sea directamente falso para atacar el cristianismo. Es algo que no entiendo muy bien pero bueno para responder bien a esta pregunta hay que tener en cuenta dos factores el número de manuscritos copias del original que conservamos y la diferencia del tiempo entre el momento en el que el documento original fue escrito y cuando fueron escritos los demás ejemplares. Lógicamente cuantos más manuscritos tengamos y más cerca esos manuscritos estén en el tiempo del original pues más exactos serán. Lógico. Ahora dicho esto por ejemplo solo tenemos siete copias manuscritas de la historia natural de Plinio el Viejo con una distancia de 750 años entre la copia más temprana y el documento original. Otro ejemplo la Ilíada de Homero de la cual conservamos 643 copias con un lapso de 400 años. Ahora viene lo bueno hoy en día contamos con 24.970 copias manuscritas de obras del nuevo testamento totalmente por encima de las demás obras de la antigüedad en pruebas documentales. Además tenemos un fragmento del nuevo testamento el conocido como P52 un fragmento del evangelio según Juan con una diferencia de solo 50 años respecto a cuando fue escrito el original. Tenemos libros enteros con solo una diferencia de 100 años y el nuevo testamento entero con una diferencia de entre 225 y 250 años con respecto a los documentos originales. Así que sí estamos bastante seguros de lo que decían los textos originales. Absolutamente nada Dan Browne en el código da Vinci hace unas declaraciones muy creativas sobre la génesis del cristianismo y ha habido mucha gente no familiarizada con la historia de la iglesia y el cristianismo primitivo que se ha tomado la novela como historia y así estamos. A ver si lo dejamos claro el emperador Constantino no tuvo nada que ver con decidir sobre los libros del nuevo testamento. De las 20 sentencias recogidas en el concilio de Nicea del 325 ninguna de ellas aborda el contenido del nuevo testamento. El debate se organizó en torno a la verdadera naturaleza de Jesucristo. Más concretamente el debate era sobre si Jesús era consustancial al padre es decir si compartían la misma usía o si el hijo estaba supeditado al padre. El concilio de Nicea fue prácticamente irrelevante para Occidente. Además lactancio es de finales del siglo III y principios del IV. El último libro del nuevo testamento hemos dicho que se escribe en el año 110 así que difícilmente lactancio pudo inventar nada. Sí, fue un brillante apologista converso y en su momento criticado por otros cristianos por sus tesis pero el rol de fundador del cristianismo le queda muy grande. Los que afirman que el cristianismo se inventa en el siglo IV no tienen en cuenta las investigaciones de la crítica especializada y niegan las evidencias del cristianismo de los siglos I, II y III por lo que debatir esto es como debatir con terraplanistas o antivacunas que en realidad no hay debate. La mayoría de las cartas y los evangelios del nuevo testamento fueron reconocidos como escritura antes del final del primer siglo. Ya en el año 90 Clemente de Roma reconoce como oficiales la mayoría de los libros del nuevo testamento. También Ireneo que escribe aproximadamente en el año 180 atestigua la situación escritural universalmente celebrada de los cuatro evangelios los hechos de los apóstoles romanos primera y segunda a los corintios gálatas efesios filipenses colosenses primera y segunda tesalonicenses primera y segunda a timoteo tito primera de pedro primera de juan y el apocalipsis. En efecto es la mayor parte de nuestro nuevo testamento y estamos en el siglo II. De hecho el contenido general del nuevo testamento fue aceptado por la inmensa mayoría de las iglesias tan bien que la gran iglesia no sintió ninguna necesidad de formalizar el canon hasta que herejías falsificaciones y otros factores de los siglos tercero y cuarto hicieron necesaria una lista canónica del nuevo testamento y fue así como en el sínodo de Hipona del 393 no en Nicea aparecen confirmados los 27 libros del nuevo testamento pero no fue una ocurrencia sino una ratificación de lo que las distintas iglesias habían sostenido por verdadero por más de dos siglos y medio ya hablé de este tema de la constitución del canon neotestamentario en uno de los vídeos de París no en absoluto lo que ocurre es que la biblia tiene muchas más cosas que mitología el contexto histórico marca profundamente cada libro pero en los cursos hay un lugar muy importante para resaltar el pensamiento mítico simbólico religioso de cada libro las clases están bien divididas primero por qué cada libro se llama como se llama quién lo escribe qué sabemos de quién lo escribe una breve biografía si es que la hay luego la composición cuándo se escribe el libro y qué cambios ha experimentado a lo largo de la historia después la división del libro cómo está dividido organizado los temas centrales y los pasajes más relevantes luego el contexto histórico que está ocurriendo en el mediterráneo oriental en el momento en el que se escribe ese libro y qué acontecimientos históricos reflejan sus páginas y por último la enseñanza religiosa cuál es la teología que pretende transmitir el libro a sus lectores qué ideas del hombre y de su relación con sus semejantes con el mundo y con la divinidad aparecen en cada libro y sí cada vez que hay pura y bella mitología en los libros pues lo destaco lógicamente de todas maneras cuando termine este curso sobre el nuevo testamento pienso hacer uno de la mitología y la simbología de la biblia pero para confrontar bien con seriedad ese tema primero es necesario conocer el análisis histórico crítico de cada libro como también es importante conocer el tanaj para entender el nuevo testamento por supuesto todas las tradiciones religiosas tienen sus mitos el problema como siempre es ver qué entendemos por mito como nuestro modelo de pensamiento es tan racionalista desde ese sesgo juzgamos y pensamos que los relatos mitológicos o bien son todo fantasías o bien pretenden pasar por históricos y son mentiras entonces no salimos de ahí y francamente es un empobrecimiento tremendo el mito utiliza el lenguaje simbólico el metafórico que es el mismo que utiliza el arte o la poesía un mito es una narración de carácter simbólico que busca expresar una realidad inefable los mitos del cristianismo o al menos muchos de ellos están tomados del propio judaísmo como algunos de los relatos de milagros de Jesús que van contra las leyes naturales como cuando camina sobre las aguas o cuando multiplica los panes y los peces otros mitos son por ejemplo los que contienen el ciclo de la natividad precisamente la virginidad de maría la anunciación del ángel los pastores los magos todos elementos que nunca ocurrieron pero que se utilizan para expresar una verdad trascendente dejando los evangelios a un lado un mito muy famoso del cristianismo es el que aparece contenido en el capítulo 12 del apocalipsis el autor dice haber visto a una mujer vestida de sol con la luna a sus pies y coronada de estrellas dar a luz al mesías que ha de regir el mundo entero entonces aparece una gran serpiente roja con siete cabezas y diez cuernos que persigue a la mujer y pretende devorar a su hijo es muy habitual interpretar que la mujer es maría que el niño es jesús y que la serpiente es satanás el autor está utilizando un mito para expresar que el diablo enemigo del reino de dios según las concepciones que sobre el maligno se habían fraguado desde el siglo cuarto antes de la era común estaba persiguiendo a jesús y a sus seguidores el mito se utiliza para expresar una verdad religiosa que va más allá tras ese símbolo de la serpiente anticrística se esconde un mito cosmogónico habitual en el antiguo oriente próximo la serpiente que es el dragón primordial el representante del caos primigenio que combatirá con el creador al final de los tiempos para arrebatarle su dominio entonces se trata de un combate entre satanás reconvertido por los cristianos en el dragón primordial de los mitos orientales y el propio dios que tiene su trono en las alturas como digo la tradición judeocristiana islámica es muy rica en mitos es una auténtica maravilla pero son mitos que hay que comprender bien es muy interesante los primeros misioneros cristianos predicaban la buena nueva del inminente regreso de jesús en regiones de palestina marginales y religiosamente sospechosas como samaria y gaza también fundaron eclesias comunidades en la diáspora en damasco fenicia cilicia y antioquía donde llevaron a cabo avances muy importantes pero aunque los misioneros predicaban para los demás judíos pronto se dieron cuenta de que atraían también a los goyim los gentiles especialmente los llamados temerosos de dios de los que hemos hablado antes entonces los judíos acogían a estos simpatizantes en la diáspora y el enorme patio exterior del templo de la jerusalén de herodes había sido diseñado precisamente para acomodar a la multitud de gentiles a los que les gustaba participar en las fiestas judías entonces los adoradores paganos no se habían convertido en monoteístas porque seguían adorando a otros dioses y participando en los cultos locales pero los judíos no se oponían a eso porque Yahvé solamente había exigido exclusividad de culto al pueblo de Israel eso sí si un gentil se convertía al judaísmo tenía que ser circuncidado cumplir los 613 mandamientos de la Torah y abstenerse de adorar a los ídolos por eso la llegada a sus congregaciones de un gran número de gentiles conversos planteó un problema a los líderes de la secta de los nazarenos no parece haber pruebas de que nadie creyera que los gentiles debían ser rechazados pero sí había un desacuerdo considerable en los términos en los que podían ser admitidos algunos pensaban que los cristianos gentiles tenían que convertirse completamente al judaísmo cumplir la Torah y enfrentarse a la dura y difícil prueba de la circuncisión pero otros creían que la conversión era innecesaria ya que el orden imperante por entonces en el mundo estaba desapareciendo pues el reino de Dios y el regreso de Jesús eran inminentes entonces el debate se volvió acalorado pero al final se acordó que los gentiles que aceptaran a Jesús como el Mesías no tenían por qué convertirse al judaísmo simplemente bastaba con evitar la idolatría y cumplir una serie de leyes dietéticas de alimentación entonces en este contexto de las relaciones entre los judio cristianos y los gentiles cristianos es donde se desarrolla la polémica entre Pablo y la iglesia de Jerusalén con el incidente de Antioquía de por medio una disputa entre los apóstoles Pedro y Pablo en Antioquía a mediados del siglo I que conocemos por la epístola a los gálatas de Pablo y también por los hechos de los apóstoles un escrito más tardío que la carta de Pablo y que pretende suavizar la relación entre los dos apóstoles cuando en realidad esta era bastante mala de ello también hablaremos en el curso pues nada muchísimas gracias a vosotros gracias por vuestra atención recordad el próximo miércoles 12 de enero tanto en directo como en diferido comienza la historia de la Biblia el Nuevo Testamento para toda la información podéis escribirme a este correo que os dejo aquí abajo y nada muchas gracias por acompañarme una semana más y confío en veros por clase como siempre cuidaos mucho y ultra ya la Biblia 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 Gracias por ver el video.